hola gente bienvenidos a mi canal soy okimor vamos a echarle otra partida a world citas word queda menos de un mes ya para que salga el juego si no lo sabéis el 17 de marzo es cuando salen en steam buscarlo añadirlo a vuestra lista de deseados y han metido mientras tanto cosas nuevas han metido en lo que sería la caza la tala en la minería pues vamos a echar un vistazo a todo eso no que sería interesante probarlo pero no se han cambiado el juego todo radicalmente ahora ahora tenemos que buscar nuestros propios materiales así que mientras cargo la partida ya sabéis recordar si no está suscritos si queréis apoyar suscribiros al canal que es gratis y ayudáis un montón y si os gusta el juego buscarlo en en sting en la ficha también del propio vídeo la descripción tenéis el enlace y añadir a la lista de deseados que el 17 de marzo no tenemos aquí vale nos vayáis que cargo bueno ya cargado tengo que llegar a casa no me acordaba que me había desconectado haciendo la parte de la de los militares de momento sí que veo cambios veo que ya te sale el aviso ahí arriba no sé si lo veis ahí que estamos jugando una versión beta abajo a la derecha también nos sale justamente ahí abajo ves andando sprintando ahí nos sale también todo en crafting veo que nos sale una marcha improvisada que nos pide dos rocas un branch ahí me encantan los grandes que bien se comen y una cuerda y un pico no está mal no estaban dos cocinas nuevas la cosa sería llegar a casa porque no sé cómo tendré la casa soy sincero hace días que no juego al menos la cama así que aparece a la cama está ahí pero estoy ya por saco por saco ir andando estaría bien a ver aquí también busque parte ahora me voy a tener que meter desearme suerte me daban ganas de matarme directamente para ver lo nuevo pero si quiero este arma y la mochila está que es que si me la quito la pierdo y no está malo es una gratis uno son deje a lo mío venga que voy a intentar llegar a casa pero la gente que me ha acercado aquí esos son alemanes o son americanos tío a ver levántate estos son alemanes me dispararán la reputación es neutral hostia que si me dispararán a la de un tiro la calentó la mocha bueno ya aparezco en casa aparezco en casita y aquí 10 segundos ya estoy en casina está un poco tocada porque hace un montón que no la que no la que no reparo voy a ver si tengo esto justo lo que yo quería y vamos a reparar la casa un poco más por favor para ahí subió algo a gente vosotros ves que esto está aumentando de vida o así ahora se me alejo sí vamos a echarle no tengo más mi equipo mira le han cambiado la skin a la mochila grande mola muchísimo ahora mira qué guapa está con todas mis cositas aquí dentro estamos de las balas tío a ver que había habido a abrir no se ha abogado esto esto no pero esto sí pues ahora mismo si quiero balas a ver aquí tengo que tener pues si le cuento con estos desvuegos si las desvuegos vale y estas son de 9 milímetros mejor o bautil lanchester lanchester mp 40 no tengo balas con retener balas no tengo balas con los dedos y aquí no 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 no vale vamos a salir un momento qué pena qué pena de casita esto estará también para que estar a tocascao y la duda es si yo ya no tengo mi pala ni nada recarga ahí y recarga esta y esta recarga la digo yo que como no tengo ningún hacha ni nada de aquí no puedo coger mira que hay piedras se podrán coger no lo veo no parece necesitaré un pico y una piedra seguramente sea un pico material es algo hecho porque si le pongo puñetado a su árbol no puedo no pues voy a intentar equiparme voy al pueblecito que tenemos siempre al lado de casa e intentamos ahí a ver si nos sale algo porque de momento no veo que pueda conseguir palos no necesito una roca una rama y una cuerda cuerdas tengo en casa no tendría problema pero si no tienes lo básico como rompo esto tío con un cuchillo es como os digo o sea uff me gusta esto no se bueno me acerco al pueblo nos vemos ahora mirad aquí me sale colet aquí agachado me sale coger y cogido fibras vale ahora se cogen fibras que plantas son pues sabéis lo que pasa que no me he fijado soy muy listo yo eran estas 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 rocas y si le pongo en primera persona walk si yo le doy a primera persona ya no tengo primera persona y tercera será la V ya no se gente pues mira me he encontrado una planta que se puede coger pero no me he fijado como era jajaja pues a mi tengo tío ah vale ya se como son y esta me da fibras y con esta me puedo hacer tela mira o sea que más o menos hay que ir agachadito mirad las estas te dan mira estas te dan los palos los branches ah pues dan dan bien eh la pena la roca porque yo roca si que me hubiera tirado por este grupito de rocas verdad esta seguro que se puede minar mira mira más palos bueno y ha metido caza salvaje también animales aparte de alemanes y aliados también podemos cazar otro tipo de animales me he distraído porque tengo aquí a mi mujer jugando ya sola a su existencia le ha molado tanto que están jugando ahí y la han matado entonces cuando la matan hacen y me distrae no como yo que cuando me matan digo ay pero lo que tiene codazo me va a matar si viste que de repente hago es que me ha dado un codazo ¿vale? vale y estos son rocas estas déjame que una una roquita una roquita de nada no seas mala persona no he cogido más branch ¿de dónde? estos branch ¿cuántos llevo? vale llevo catorce palos tío no cojo más ahora hay que hacerse cuerda mira murito de pollo lo he cogido sí me queda ahora saber cómo son las rocas esto bueno madera me llevo aquí sigue habiendo aquí madera en los leñeros con lo cual está bien sí que veo que no tanta como antes vale palos hay un montón quizás no tanto fibra la pena que tengas que agachar mira dos clavos que me vienen como dios un rag que también es bienvenido un cargador de no sé qué me lo voy a llevar simplemente para no dejarse a la siguiente que venga así de malo soy un stock esto es de una p40 ¿no? una pieza para mi arma más clavos más clavos un cargador de un arma vale yo creo que a lo mejor se me sacará el arma y esto iría mejor a ver la 1 atachame y ahora qué él supone que tiene menos recoil bueno tampoco tengo yo muchas balas de 9 milímetros no sé por qué vive todo el rato agachado agua podría bueno podría sin hervir pero si no me guste mira un jamón crudo y un cacho de pan que me lo voy a meter entre el pecho y espalda a ver mira ya va a ser la animación ya se ve la comida están mejorando un montón gente me quitase ese pan no estaba muy fresco un pan cuando está bien hecho este quiere vendérselo a los americanos dame algo hombre mira un cacho queso debido paso soy yo mismo ¿verdad? bueno pues darme un momento que voy a vaciar todas las casas estas joder podían darme munición de 9 tío me paso más agua que luego tengo que hervirla soy muy vago tío darme la hecha hervida por favor y hay que ver cómo se cogen me queda la parte de arriba me iba a ir pero me queda la parte de arriba y voy a mirar cómo se cambia la primera persona porque antes se podía porque me han cambiado la tecla tengo que dar con la tecla ole mira toolbox trae tienen que estar las cajas de de casa más para allá que para acá a ver hay algún pailanín por aquí antes de no 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 quería la garantía no veo nadie no veo un vete de aquí a te mato tampoco me bajo me falta saber las rocas cómo se cogen se pueden coger las cosas con el arma equipada lo vamos a ver ahora a ver sí vale que cogí vale sale arriba del todo y estas piedrinas esto sí mira míralas estas son ya las encontré gente este grupito de piedras las veis bien 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 pues solo me faltaría coger mucha fibra que era que más me cuesta ver hostia mira un vete de aquí o te mato ups esto no era una fibra no eran estas si si no las distingo eh no las doy vistas estas no esto no esto voy spameando la F como estos estos son un montón de palitos plan Fieber por qué se me dio plan Fieber plan Fieber o sea todo esto es plan Fieber ah pues trae 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 oh es con lo que me gusta me le farmear tío que gusto dame 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 eh todo eh si todo esto es plan Fieber me las llevo todas me voy a poner aquí morado y miramos ya de hacernos 1 pico un segundo que fffs bueno pues me ha puesto para también limpiar la casa está un poco me falta la parte de abajo mira una mouser un asco para la car 98 otro esto que me ha caído un pescadito y carbón vale tenemos fibra cogido pero a casco porro tío crafting ahora que me pedís me pides rope para terminar rope necesito plantí ver 4 pues haz una y para hacerme los racks estaba 10 verdad chicos no es por nada pero yo no veo los racks yo no me podía hacer los racks me han quitado porque sí bueno aún así ahora quiero hacerme un hacha rock ahí está y me va a hacer otra cuerda para hacerme un pico no pide 3 2 3 si no en quita hacerse los racks veo una pena bueno pues de cerrando voy a ir acabando de mirar la casina aquí por si acaso vamos a poner la mente 40 no vaya a ser ya tenemos el pico bueno el pico la el hacha voy un hilo trae y la metemos al 3 ahí están las cuerdas nada nada salimos por lo delante uy pero la quería agua ya normal tío ter vida si es posible me voy a dar a mí que no hammer balas a ver voy a ir a los de mel ladrillo perdón me ha muerto hay gotitos pero no los veo están para allí bueno pues si se están pegando a jimmy me da igual así que no quiero ir yo me da igual esa puerta abierta tampoco me mola las patatas te quitan vida así que tampoco las quiero quiero ir a hay que ha hecho eso tú es alguien nos mola que esté la puerta abierta nos mola nada si está la puerta abierta es que alguien ha estado aquí y si alguien ha estado aquí significa que me voy a comer sus mocos no te digo yo tío un casco alemán proteger algo más que lo que llevo no lo sé esto ya lo tenemos nada 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 mira una mochila que pena que no puedo llevar una mochila dentro de otra mochila aunque tuviera hueco tampoco la quiero equipar si tiro palos intento hacer aquí un collage no creo ahora es r baja tira 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 y tira ¿cuánto ocupa? aquí no te deja bueno no pasa nada ahora quiero el siguiente a ver aquí está todo abierto tira medio chess otra mochila equipo americano este sí me lo deja llevar este sí me lo llevo pues ahora tengo un casa no tendría que haber estado haciendo esto con la puerta abierta pero bueno hoy estoy valiente no estoy valiente no es lo mismo a ver vamos a ir a probar lo del hacha esto está todo abierto nada 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 y nada oh no voy de test claro ya nadie la coge porque realmente ya no sirve para hacer los racks hola porque si le doy botón derecho split drop que raro tío es que antes sí que te dejaba hacer los cachos de tela ahora no no se los ha colado hombre esto veníamos esto ya otro casco alemán esto y cristal es lo que me apetecía que me tocara esto y cristal para acabar de hacer la casa grande y tenerla nada voy a mirar el último que queda y nos vemos en casa y vamos a probar a a talar me queda justamente el de aquí este de más de tener este que también está abierto de par en par porque claro que lo coge todo no sé si está esto sí voy a ir a un pipe si me entra me la llevo nada esto lo he visto sí a ver a ver a ver nada hoy no tengo yo suerte hoy no sé qué pasa mira un casco de construcción es que todos te dan protección armadura claro cuál protege más aquí la cosa es irte aquí dentro y están estos dos está este y ese de ahí arriba y esto lo mismo estaba este cuál era este y el de arriba también no me acuerdo pues nada voy para casa gente nos vemos en casa y vamos a talar bueno y hacerme el pico ¿no? el pico ya me lo puedo hacer digo yo creo que no hay por aquí ningún ningún gañán voy a sacarle a mi uno vale yo creo que no venga ponemos en casa ya estoy en casa he reparado he gastado todo lo que tenía perdón para reparar no me pegues tanto portazo todo tío hasta y se me ha ido un poco el clen que lo tengo un poco tocado pero ya tengo al menos el hacha vamos a probar a ver hacha este es el hacha ¿no? el tres el cuatro el cuatro es el pico y el tres es el hacha la madre te parió va mirad este es uno de madera uno de madera bueno no sé si de momento se romperá las herramientas lo miramos ahora hasta el árbol cae ah mira el árbol se cae y hombre ¿qué quieres que te diga? a ver si hacerme el hacha me vale una de tela o sea una cuerda dos palicos y dos piedras reparar el hacha que me pida y seis clavos seis maderos y doce trozos de metal me parece un poco desproporcionado por saco me hago otra digo yo ¿no? no te vas a reparar no se da cuenta que esto es así no te se da cuenta yo creo que esto lo tiene mal ajustado lo que voy a hacer es toda esta fibra que me ha tocado como veo que no me está dejando hacer los racks que ya no están y sí que me interesaba sofás cajas estaciones sofás munición nunca me he dado por tocar aquí recursos médica esto está donde está por voy a hacer cuerdas así digo yo por ejemplo voy a poner seis cuerdas tenemos ingeniero en 860 a ver cuánto sube hemos visto aparte que un árbol nos da 17 de madera vamos ahora eso quede yo una piedra yo entiendo que esta piedra vale ¿no? o no esta no vale morando que ahi hizo algo no yo creo que esta no vale yo creo que van a ser otras a ver que vi el vídeo van para acá mira voy de camino para allí a ver si veo algo para picar y de paso intento colarme a donde los americanos y les vendo estas dos armas que llevo encima no las mías la M1 Garan esta repetida y la Mauser malo de ser que me odian los americanos un poco un poco solo porque me he dedicado a matarlos como si no hubiera otra cosa que hacer pero a ver yo lo entiendo los alemanes me daban mejor paga y esto tú te vas como en el mejor postor de toda la vida de Dios la guerra a ver si veo alguna roquita yo si veo alguna a ver te acabo de hacer las cuerdas si 860 1160 vale pues una forma de subir un poco eso va a ser farmear aquí farmear plant fever y hacer cuerdas como si no hubiera mañana y ya está lo único que no sé este no se cogía no claro si las coges si no estás agachado bueno voy a pegar un paseo no estoy muy lejos no sé dónde quiero ir que es estaba yendo mal vale nos vemos ahora bueno me estoy acercando donde los americanos que no me están saludando con alegría ¿seis así? no he visto ninguna roquita para roquetear estos están pegando entre ellos la cosa es dónde estáis y por qué estáis ah tío que mal vamos vamos coño el árbol perdón qué susto me ha dejado estragóstico estragico si es lo que quiero que si estáis pegando vosotros y paisáis de mi precioso culo es la idea ¿a qué estaba tan lejos? no hay pelo para Dios qué guerra tienen aquí chaval es que esos tienen mala puntería pero los americanos no pero a este les tienen que estar dando por delante y por detrás le están haciendo un buque pero no veo al americano que le está dando tanto por culo a ver a que a lo mejor ni siquiera era un americano era uno de ellos hola hola no te lo vas a creer por irnos locos pegándose tiros te vendo una Garan y te vendo una Mauser no me jodas que no me compras una Mauser una Mauser tío ¿qué más? te vendo cuerdas ¿no te interesa? ¿no te interesa palitos? ¿cuerdas? pues a la que te den así claro ¿cuánto me has dado? 60 monedas gracias Marjo acabo la puerta de Dios te atascado tío por culpa de la puerta ay por Dios saca la hermandad pará pará americanos yo nos saludo con alegría espera ay creí que iba a tener balas de 9 milímetros me voy me quedan 12 tiros cuidadito cuidadito que estoy muy loco vale el que mate por aquí por favor hola aquí este sí ¿no? ole 9 milímetros vale me voy voy a buscar animales y pedritas que picotear me gusta picar de 50 entre horas una piedra tío no es tan difícil o sí ahora que ya estoy un poco lejos pero es que quiero abrir el inventario sabéis pero pegadito aquí ahora que me ha salido bien no quiero me quedan cuerdas ¿no? vale o sea 1800 me voy a mover pues ya está voy a hacer todas las cuerdas que pueda toma hasta que me digas que no puedes hacer más que no hay materiales no puedes hacer con la tela que no puedes pero bueno no me estás frenando haz las que te dé la gana ahí cojo más fibra a ver si cazo algo un animalito hay ciervos no es que más y paso digo yo que me voy al bosque mira ahí hay un ciervo no bueno es un gordo cornudo vale igual tira a ver ahora hay que despellejarlo y hacerme una camisa con su ropa mira 6 que bien 6 racks voy a ir estoy empeñado en picar algo porque no será esto ¿no gente? a ver no puede ser esto tiene que ser alguna roquina más grande oh espera tío que está esto lleno de de ciervos a ver ¿qué tenías? que cerca ha sonado hombre un fue esta no porque no las ven no las compran hay otro allí ¿qué pasa aquí tío? está plagado tú has estado tranquilo y ala ciervo que te crió tienes balas de 9 milímetros gracias 10 bueno ya está ya se dio cuenta que no tenía para hacer 32 cuerdas bueno eso ya lo sabía yo no hace falta que lo preguntaras vamos a recargar veo que han arreglado la animación del Mauser también muy bien mi guachi 7 con 62 aquí pues voy a hacer una cosa voy a sacar este cargador un momentito y le meto las 4 balas que tengo no está aquí ahora al menos llevo 22 y ahora a cazar venga voy a hacer una pausa que llevamos ya 35 minutos de vídeo voy a hacer una pausa gorda a ver si encuentro un animalito quitando estos cornudos que acabo de matar por aquí y una roca que se pueda rockear hay que picar una roca quiero verlo quiero verlo está aunque luego a lo mejor tire la roca y luego ya me voy a volver al pueblo a coger toda la fibra que pueda para subir la habilidad de ingeniero y poder hacerme ya el cristal y poder hacernos la casa tocha la que mola la grande en la que no va a estar nadie más que yo invitado ya está nos vemos ahora bueno me estoy cercando a casa nada no he encontrado ningún animal me he matado 4 o 5 poblerinos no he encontrado la roca he talado un poco el hacha se me ha roto hay un bug como se que esto lo ve que no tiene que ver también el hacha no la tengo se me ha roto talando árboles pero como no me he cambiado de armas todo el rato que tengo el hacha equipada sigo teniendo el hacha entonces me siguen dejando coger veis árboles ahora ya lo más seguro que cuando vuelva mi arma intento ir al 3 no tengo nada pero aunque se rompa como no cambies de arma no te desaparece de la mano y talas infinito vale te digo para que lo cambiéis así que mientras tanto he ido intentando hacer también tablones para subir en January una pena no encontrar una roquita a lo mejor si que son estas grandes pero es que yo juraría que eran unas más pequeñas y quería talarlas que es el 4 talarlas bueno me habéis entendido quería picarlas quería darle ese candelín ya a ver porque aquí sí que es la animación pero no me da nada ¿dónde era que hacía clock clock aquí ahora ya me he cargado el pico no he llegado a usarlo y ya me he cargado el pico por golpear una piedra eso sí como no me lo voy a desequipar lo sigo teniendo ¿no? qué pena tío yo quería picar en serio ¿cuándo hay esto? con esta y le faltan cuatro cristales cuatro cristalitos para poder hacer aquí bueno si le faltan 60 clavos en el fondo faltar le falta un montón de cosas me voy a meterle más talones hombre venga tú haz ahí talones como no si no hubiera un mañana y veis que casa más chula voy a tener ¡oh! bueno pues voy a seguir buscando ¿vale? no os vayáis oye pues a ver si van a ser estas de aquí que son más chiquitinas voy a coger piedras si me he cambiado me he quitado desequipado el pico no tanta trampa no hay que no hay que hacer un segundito vale ya me estoy haciendo una y una ¿no? un improviso y que hace un improviso uy axi quita vale esto cogen las roquinas estas si es que estas se cogen fáciles están del pueblo hay un montón me molaría a ver si es esas las rocas puedo parar un momento estoy tonto para hacer talones un segundo hazme el pico y miramos a ver si son estas chiquitinas es un poco peligroso que esté tan cerca de la ciudad pero bueno más que nada porque todo esto ¿ves? ¿qué he hecho? ah aguanté la respiración sí ya lo sé pero es que no tengo todavía mucha experiencia también cuando les des en la cabeza ahí tienes que meterle 15 tiros vale es un exagerado ¿ya puede sacar el pico? gracias a ver ¿son estos? seguro que no no es verdad ah sí 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 mira estas son y se rompen perfecto y dan stone ya sabemos cuáles son 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 rotos son estas no me mola tío si le mejoran el punto porque a ver quieres que no en este juego hay que hacerlo estilo ras tú no puedes estar aquí picando así no hay que estar picando mirando para todos lados tienen un puntito que no le pillo ahí es justo ahí si no no lo pica bueno tampoco quería rocas hay que recogerlas así que lo dicho como no he visto animales voy a tener que preguntar dónde están es lo malo de tener vehículos sabes que tienes que andar un montón pero bueno ya que estoy aquí en el pueblo voy a farmear toda la la fibra que pueda para poder subir directamente lo que es el ingeniero el crafteo básico y que me deje hacer algo más en casa hay que poder hacer ya directamente los trozos de metal y hay que poder hacer en alguna manera los clavos necesito acabarle la casa y el cristal va a seguir habiendo quietos por aquí sí pero bueno los matamos de un tirito y listo no sé cómo se subiera más rápido si este no lo coge no sé por qué ese no lo coge y este este sí si se hubiera más rápido haciendo cuerdas o haciendo madera yo voy a hacer ahí hay fibra 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 punta pala palitos no los palos me están dando un poco igual lo que quiero es fibra pues bueno es lo que me voy a dedicar un rato fuera de cámara voy a estar aquí cogiendo y a ver si en el siguiente vídeo podemos tener ya la casa podemos avanzar un poco no obstante si encuentro mira un small backpack que no puedo meter aquí no sé si es una mochila pequeña si encuentro un animal lo grabo un momento y os lo meto al final del vídeo aunque me haya despedido vale no os preocupéis que yo voy a estar aquí un ratito farmeando que lo que os voy a hacer en estos juegos farmear un ratito antes para que oye como estoy aquí mirando la f spameando la f esto no sé por qué me lo deja coger que tal va mejorando verdad queda es que queda poco para la salida queda poquitito pero bueno así al menos te puedes hacer como en todo juego supervivencia una hecha básica un pico básico y hacerte la cabañita más básica falta lo de la tela chicos hay que poder hacerse la tela con la fibra que recoges sí o sí así claro sí o sí ponerlo bueno me voy me despido no me enrollo que ya me quedé un momento ahí sin voz oye cuidaros ya sabéis que os quiero mucho chao no me enrollo leo leo